Las mejores dudas se las dejo para el bulto de pendejo Si Dios ayuda me reflejo pa' llegar a viejo Soy tu complejo cuando te cuide todo me alejo Sigo Dios manejo todo el miedo se valejo Dame un préstamo que necesito ser feliz La felicidad no se presta pero lucho por seguir Cuando vivo canto y me acuerdo más de mi Nunca fariseo si no pregunten por ahí Bueno siempre con los míos con otros no me acuerdo Estoy insistiendo en borrar tristes recuerdos Tengo de arme el verbo y un cerebro enfermo Porque lleno el cuaderno hasta cuando duermo Yo no tengo la culpa del rap estilo paterno Escenario de anchos termos en tu cara te lo impregno Hablando del ingenio que los va sometiendo Así salgas corriendo con teorema yo te encuentro Cuando dreama yo hago lo que no acaban ni engaños Estoy viendo en tu lado que tiran puros de engaños Cuénteme algo serio que no estamos entre extraños Llevamos varios años que las dreamas causan daños Antaños el verso es perverso si yo lo hago Fue margen de error mi cabeza nunca pago A pensamientos vagos los hago mis desclavos A sonar la pista que si buscas yo te acabo A sonar la pista que si buscas yo te acabo A sonar la pista que si buscas yo te acabo Las mejores dudas se las dejo para el bulto de pendejos Si Dios ayuda me reflejo pa' llegar a viejo Soy tu complejo cuando te cuide todo me alejo Si con Dios manejo todo el miedo se va lejos Lo doy constante con la vida cuidando a la familia Tantos los dolores que solo el tiempo alivia Muchas das caídas pero estamos de vigilia La real gas cana vida aplacando toda envidia Si me botas judía te vomito melodía Tantas travesías con la gente siempre al día La más vieja del barrio esa es la guarida Ten cuidado hay perros si llegas ponte pila Más que nada es fibra transportada a dos manos Soy de los que cantamos ya jugamos y ganamos Nunca más albero de frentes que frenteamos Valga la redundancia y la calle desechamos Son operas que salvo cuando me demuestro cuanto valgo Y a todo voluntario le enseño del santuario El temático del barrio te canta con glosario Y del profesor amo del vocabulario a diario Como cuando chamo en el estadio De primero en todo mientras aplaudían varios Tengo lo necesario para tanto comentario Tienes todo el rap parte esencial del inventario Las mejores dudas se las dejo para el bulto de pendejo Si Dios me ayuda me reflejo pa' llegar a viejo Soy un complejo cuando te cuide todo me alejo Si con Dios manejo todo el miedo se va lejos Antaños de verso es perverso si yo lo hago No hay margen de error mi cabeza nunca pago A pensamientos vagos los hago mil soldados Va a sonar la pista que si buscas yo te acabo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.